Música Vente pa' acá Joana, vente pa' acá Joana Ahí deja tu galán Joana, vente tú solita ¿De qué se trata? No, todos van con mujer y hombre Lista Joana, eh, lista Corre Toño, Toño, corre, va a correr, corre, corre, corre Agárralo, abrázalo porque vas a tronar el globo con tu panza ¡Truídalo, trúídalo, trúídalo, pues! ¡Eso! Hay cocho, dice Hace un año llegamos a 2.700 Hoy llevamos 3.300 Joana, esta es una Prueba número 2 Vamos a dar 2.000 pesos a primer lugar Y 1.300 a segundo Está bien, 2.000 ¿Quieren los 3.000 juntos? Repartidos, vale Segunda prueba Bien Te puedes poner así O te puedes poner así Él va a llegar y a las pompas va a tronar el globo Así, así A ver ratón, ¿y arriba cómo es? Arriba, ¿arriba cómo es? Así No, 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 parado, saca las pompas Así Es la que más le sale Es la que más le sale Y la otra arriba Joana, listo Tercera Y bueno, ven para acá Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Siéntate Tercera, agarra el globo Agarra el globo No, es harto dinero, cabrón Es harto dinero Siéntate Vas a brincar y truénatelo en las perijas Ajá, ajá, ¿verdad? Nomás tú quieres puro arrepegón No, y entonces también hay el agachón Joana, desquítate Desquítate Desquítate, Joana No, en la perija Bríjale, Joana Córrele, Joana Bríjale en la perija Bríjale en la perija Retruénalo Truénalo Truénalo No, ay, ay No No califica Verija con verija Es así, Joana, mira Así Es así Lístese Te toca, Joana Vente acá Listo, Joana Ahí nomás Una Dos Tres Corre, guache Corre, corre Rápido, rápido, rápido Al que mal divierte Tú no Eso Correle Corre por otro globo Dale otro globo Joana Dale otro globo Dale otro globo Ponte, Joana Posición Posición de ataque, Joana De ataque Ahí Rápido Ahí te va, Joana Apúrale, Joana Ponte Tú ponte Tú no vayas para atrás Donde quieras El recargón No, Toño Quítate Quítate, madre, Toño Quítate Saca la pompa Ponte bien Corre, guache Ahí te va, Joana Corre, recio Para que trae Recio Ven, de otro lado Otra vez, Joana Ponte Rápido, guache Dale bien Eso Ahí está Ponte otro globo Otro globo Otro globo Hola, guache Más tú Siéntate, guache Siéntate A ver, compadre Siéntate Siéntate, guache Corre, pues Corre No van a alcanzar Los globos, compadre Necesitamos tres globos De menos Sí, pero sí hay Apúrale, guache Anda Ahorita me cargará Esta guacha Sale, Joana Vete la carrera Desde aquí Desquítate Él si te dio Tus juntones Ahora tú No Amárralo Para que truene Lista Tú le vas a brincar A la horqueta Así como le hiciste De pompas Pero ahora vas a ir De horqueta Listo ¿Querían juego, no? Órale Vámonos No, para que ven Cómo está cabrón Canarse el dinero Ya, guache Ya, ya Amárralo Trúenlo en las verijas Desquítate Él si te dio Tus juntones Ahora tú También dale tus juntones Tú llega Tú vas a tener El globo Tú tiene la verija Órale No más No están reyes Chula ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre, Lleona! ¡Brícale a la verija! ¡Brícale! 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 ¡Eso! ¡Aplauso, Lleona! Ahí está la primera pareja Vente para acá, mamá Muy bien hecho La segunda pareja ¡Corre! Panza con panza ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Pum! ¡Racio! ¡Ah! Ahí está Rápido Siéntate Dele otro globo Dele otro globo A ver hasta dónde alcanzamos Vamos a repartir dinero Si no alcanzan los globos Vale madre, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, Fer! ¡Ponte bien! Agárrate, espérate, espérate Es recio Agárrate arriba, abajo Métale carrera ¡Racio, Fer! ¡Racio! ¡Racio! ¡Eso! 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 ¡Otro globo, Fercho! ¡Ora, chébráselo tú! ¡Otro globo, Fercho! ¡Otro globo! Espérame, espérame Se me hace que no van a alcanzar Los globos, compadre Espérame Métale carrera desde aquí Enverijéatela bien ¿Quién lo manda? ¡Dos cuatrocientos A mi compa de los pueblos! ¡Brícale, Lupe! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Arriba la verija! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Así está! ¡Esa estuvo buena! ¡Segunda pareja! ¡Esa es mi abuela! ¡Oscar, contigo! ¡Aquí me enseñé yo con ella! ¡Haga! ¡Que tu marido está guachón! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre, abuelo! ¡Corre! ¡Abar! ¡Otro globo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Otro globo! ¡A ver! ¡Ey! ¡No le chistes mucho! ¡Oh, Dios madre! ¡Todo por servicio acaba! ¡Ahora las barbujas! ¡Recio! ¡Una! ¡Dos! ¡Apasístate, mamá! ¡Apasístate! ¡Apasístate! ¡Oye! 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 ¡Dame su gruebo para que acabe a ver la abuela! ¡Todos queremos ganar dinero, pero sí un ave! ¡Ora sí, abuela! ¡Brícale a la verija! ¡Ora sí, desquítate! ¡Eperame! ¡Ven, mamá! ¡Ven! ¡Ven, abuela! ¡Ven! 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 ¡Dévenle un aplauso a esta vieja! ¡Yo la quiero mucho! ¡A que le miento a la madre cada rato! ¡Este! ¡A la chingada le llega hasta acá! ¡No! ¡El globo no se está echando mal! ¿Cuántos años tiene, mamá? ¿Cuántos años anda? ¡Ven! Este 23, el lunes, cumple 62 años. Juega fútbol todavía más que muchas guachas. Porque entrena, por eso juega. ¡Dévenle un aplauso a ella! ¡Ya no pierdasela! ¡Ya viste cómo le vas a hacer, eh! ¡Le contamos a la de tres! ¡Una! ¡A la de tres! ¡Cuál es la de tres! ¡Una la de tres! ¡Un globo! Sin globo, capérala Uno, dos, tres Sin globo, una, dos, tres Ahí está mi mamá, ahí está ¿Cuántos globos nos quedan? ¿Tres? ¿El nalga o el de la brincada? Insiste No tiene nalga, bueno con lo que hay A ver ratón, dile quieto amiga, ¿cómo se debe poner? Fíjate bien Y la de arriba, ¿cómo es ratón? ¿La de arriba? No, no, la de arriba Aquí Eso, ahora, listo Rosita Si te agarras abajo No te caes, si te agarras arriba Te puedes ir de pico, pero si te agarras de abajo Enseña la pompa, bueno, ¿dónde estaba? ¿Quieres que sacarla? ¿Chocolate? Desquítate Ponte Rosita Apunta, pero no dispares Mira cómo los tienes todos queriendo ver el panorama Tu papá ya se quiere ir y tu mamá también, pero bueno ¡Ajá de Rosita! ¿Qué horas? ¿Ya Juan? ¿Ya está listo? Ahora sí Tanto ¡Una, dos, tres! ¡Cárrate, chavante! ¡Ajá de Rosita! ¡Ahí va! 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 ¡Pinche chocolate, hijo de la mojarra! ¡Órale! ¡Se dio las quijadas! ¡Si fuera mi hija! ¡Ven acá! ¡Chíngase! ¡Ni modo! ¡Fue esta cabrón! ¡Tar trompó y quijadú! ¿Te imaginas? ¡Órale! ¡Que se quiebre la silla! ¡Vale madre! ¡Se la descontamos a Martín Mora! ¡Una! ¡Duro! ¡Brícale! ¡Es más! ¡Ven! ¡Venga! A ver... ¡Vente, Fernando! ¡Vente, Fernando! ¡Vente, Paulino! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Dejen los globos ahí! ¡O tú, Ferrito! ¡A ver, los dos, Fernando! ¡Ven, Fernando! ¡Ven, ven! ¡Cárguenla, Fernando! ¡Una de cada pierna! ¡Y se la dejan callar de aire! ¡Ele, pinche globo! ¡Ven! ¡Ese va! ¡Abre! ¡Abre las patas, Rosita! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Abiéntensela! ¡Abiéntensela! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Es más para arriba, Fercho! ¿De verdad de quién le dejé una bolsa de globos? ¡No! ¡Híjole, mija! ¡Ratón! ¡Enséñale a la muchacha cómo es! ¡Ella no tiene mucha práctica en eso! ¿Qué? ¿No lo creen? ¡No! ¿No la ven? ¿Cómo camina? ¿Eso es? ¿Listo, mi amor? ¿Y la de arriba, ratón, cómo es? Así y así, ok. Listo. ¡Ámonos! ¡Denle un aplauso después a los participantes! ¡Listo, mi amor! ¡Agárrate! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas, Robert! ¡Con todo! ¡Si no, no tronan el globo! ¡Una, dos, tres! ¡Duro, duro! ¡Allá viene! ¡Apa, sí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Casi estás descalificado porque estás tronando el globo antes! ¡Ah! ¡Ahora resulta que los globos explotan antes! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡El micrófono es mío, no es tuyo! ¡Corre! ¡Corre, corre, hija! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quieres pompa o tú lo truenas? ¡Corre, ponte! ¡Ahí te va! ¡Este lo explota a ti! Pero si no le brincas, de por sí, casi, 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 le voy a dar 100 pesos a cada uno. Casi, casi. Todo porque allá, este, mi carna hizo trampa. ¡Mira! ¡Me pongo allá y que pise y lo haga! ¡Corre! ¡Una, dos, tres! ¡Brícale bien! ¡Brícale bien! ¿Estás de cuenta que anda en la veracera? ¡Corre! ¡Corre! ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Eso! ¡Mira, bien que hubieran ganado! ¡Bien! ¡Démenos un aplauso a todos los participantes! ¡Démenos para acá, mis niños! ¡Vénganse, vénganse, vénganse, vénganse! ¡Vénganse, Alda! ¿En serio te explotó? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Dice que me muera, si no le explotó la mano. ¡Sí, hermano! ¡Pues no puedes! ¡Yo se me ando cuidando! ¡Tengo la pinche presión bien alta! ¡Vámonos! ¡A ver, este! ¿Alguien que me ayude aquí a contar dinero? ¿Dónde está Arenivas? ¡Ven, hermano, repártela! ¡Vamos a dar dos mil pesos en primer lugar! ¡No, tú, tú, madre! ¡Vete para allá! ¡A ver, Arenivas! Gracias a Celeste Gracias a mi compa Elvis Vamos a dar mil quinientos, Arenivas Aquí tenemos otros quinientos Para que les demos a todos Doscientos Tenemos trescientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos y mil quinientos ¿Sale? ¡Ale! ¡El aplauso para la pareja de Joana! Joana Coge casi tus trescientos pesos de aquel lado Y gracias por participar ¡Están buenos los trescientos! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ve con él! ¡Ándale, guaches! ¡Démele un aplauso, Joana! ¡Trescientos pesos! ¡Ya, casi se dio! ¡El aplauso para Fernando y la guapa! Ahí estamos, ahí estamos Los dejamos, los dejamos ¡El aplauso para Fernando y la chica de lentes! Recoge el premio pasado porque te tocó y te ganaron Ven por ella Cuatrocientos pesos Trescientos, trescientos, trescientos ¡Háblos! Quedamos tres lugares Mil quinientos, quinientos y cuatrocientos ¡Sale! ¡El aplauso para Ferchis! ¡El aplauso para la abuela Tecla! ¡El aplauso para Chocolate y Rosita! Bueno Se la llevó mamá Tecla Pero vamos a ver Quien se lleva quinientos, Feri Y quien se lleva cuatrocientos ¡El aplauso para Ferchis! ¡El aplauso para Fernando y la chica de lentes! ¡El desquijadera! ¡Kinientos pesos y cuatrocientos! ¡Y mil quinientos para la mamá Tecla! ¡Un aplauso para Make! ¡Si es la capua de verdad! ¡Oh! ¡Suscríbete!